Contraloría de Bogotá revisa las denominadas cámaras salvavidas en donde el distrito invirtió cerca de 40 mil millones de pesos. Mientras que algunos ciudadanos critican su funcionamiento, la administración distrital defiende sus resultados. Contraloría de Bogotá cuenta desde ahora con un nuevo aplicativo que permitirá a los ciudadanos ejercer control social de forma más oportuna. La herramienta busca mejorar el cuidado de los recursos públicos de la capital del país. La Contraloría de Bogotá adelantó una visita administrativa a la Secretaría Distrital de Movilidad con el fin de revisar las denominadas cámaras salvavidas en las que el distrito invirtió cerca de 40 mil millones de pesos. Durante el recorrido, el organismo de control no solo revisó el estado y funcionamiento de las herramientas tecnológicas, sino la disposición, la demarcación, el tamaño y la calidad de la señalización utilizada para alertar a los conductores sobre la presencia de sistemas de detección electrónica de infractores. Hoy estuvimos en varios puntos de la ciudad verificando la señalización y la calibración de las cámaras salvavidas. Estas cámaras salvavidas han tenido un costo de 40 mil millones de pesos para el distrito y estaremos prestos a realizar una auditoría eficiente y eficaz estos recursos que se han dispuesto para ello. Por su parte, algunos conductores y motociclistas se mostraron en desacuerdo con la tecnología y afirmaron que estas no están bien sincronizadas y los comparendos están siendo injustos. Esa cámara salvavidas no es salvavidas, eso es saca plata. La Secretaría Distrital de Movilidad afirmó que las cámaras cumplen con todas las normas para garantizar un servicio de calidad en la ciudad e hizo un llamado a la ciudadanía para que cumplan las normas de tránsito con el fin de reducir los accidentes en la capital del país. Esas cámaras están recién calibradas desde inicios del año, donde garantizan que los ciudadanos tengan plena certeza que la velocidad que mide la cámara es la que está sucediendo en la calle. La Contraloría de Bogotá anunció que una vez finalizada la auditoría que se adelanta a la Secretaría de Movilidad por la adquisición y operación de las cámaras salvavidas, se darán a conocer los resultados a la ciudadanía. La Contraloría de Bogotá cuenta desde ahora con un nuevo aplicativo denominado Sistema de Control Social SICOS, el cual permitirá a los ciudadanos ejercer control de forma más oportuna. Así lo dio a conocer César Campos, director de Participación Ciudadana del Organismo de Control, quien explicó que la herramienta instalada en la página web www.contraloriabogotá.gov.co mejorará no solo el cuidado y la vigilancia de los recursos públicos por parte de la ciudadanía, sino que blindará el cumplimiento de los lineamientos fijados por el Gobierno Nacional en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Le permitirá a la entidad mejorar la programación, seguimiento y reporte a la ejecución de acciones de formación y de diálogo desarrolladas con la comunidad. La Dirección de Participación Ciudadana, por medio de las gerencias locales, contará con datos actualizados para orientar las líneas de diálogo, capacitación y formación que ofrece la entidad con base en las necesidades de la ciudadanía. Espere para el próximo jueves una nueva emisión de Noticontrol TV con más información del ejercicio del control fiscal. Hasta entonces.